Remixeando DJ Lore Bombax No te siento, te doy fría No sé qué hago contigo todavía Si te amo, pero a qué precio Debo pagar sin tener hecho Pero solo te quiero Y del dedo que tienes tus besos Las roditas son las rosas Y en el tiempo y las manchitas La hermosura toca cosa Por mucho que yo te quiera Más te quiero yo mismo Con tu hielo que quiero Ya no soy el que cree El tonto de siempre Ya no soy, ya se fue Ya no soy el que cree El tonto de siempre Ya no soy, ya se fue Un vicio, quererte, castigo Una muerte, no hay alivio Sin suerte, solo te ruedas la mano Por mucho, tentarte Yo no puedo Cambiarte, tú eres tú la que es pendiente Y eso no lo puedo evitar Porque está el hielo, ni que me da pa' calor Yo no creo que tus palabras me es un regalo Por mucho que te quiera Ya no te aguanto, prefiero ser quien era Es de conocer por dentro la maldad Yo te deseo, la suerte la necesitará Por tu mala manera Difícil encontrar a quien te quiera Difícil encontrar a quien te quiera No soy el que cree El tonto de siempre Ya no soy, ya se fue Ya no soy el que cree El tonto de siempre